Hola, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies Battle for Neighborville Vamos directamente a la nueva zona de las plantas, vamos a continuar con el modo historia Visitamos el monte y nos vamos directamente para allá, monte pendiente chicos El otro día estuve dando vueltas por el mapa, abriendo unos cuantos cofrecillos y demás Y bueno, pues sé dónde está otra de las misiones principales, aunque simplemente las vas buscando O miras el menú y te dice exactamente qué personajes son los que tienes que ir a buscar para hacer las misiones principales como tal Y luego el resto ya sabéis que son las secundarias, que básicamente todas las zonas, tanto de las plantas como de los zombies Tienes que hacer exactamente lo mismo, lo que pasa es que evidentemente la temática cambia radicalmente de una plataforma o de una zona a otra Vamos directamente para allá, vamos a abrir el mapa y estaba dentro de la cueva Bueno, si me sale, ¿por qué no me sale el...? Ah, tengo que usar el triángulo ahora Vale Pues estaba dentro del... del... del taladro Pero si nos vamos... a ver un momentito que lo vea, creo que era este de aquí si no me equivoco Vamos para allá Tranquilamente Y nos vamos a hacer la misión principal que continúa Ya sabéis que hicimos la del diente de león, mira, aquí hay un cofrecito Pues lo vamos a abrir, por supuesto, aprovechamos Ya han arreglado el modo arena, ¿vale? Porque había tenido una serie de problemas con el matchmaking y demás Así que lo tuvieron que quitar durante un par de días Ya ha vuelto, todo vuelve a la normalidad Dentro de lo que cabe, vamos a pillar esto también Que son los coleccionables de esta zona, como si fuesen las grabadoras Y para adentro que nos vamos ¿Dónde está la taladradora? Está gigante Es de hecho un honguete Y bueno, ya que me ha seleccionado el hongo, pues perfecto Por cierto, ahí tenéis un gnomo de oro Hasta allá Por aquí Y ahora nos tenemos que meter en esta zona de aquí Vamos a pillar el invisible Hacemos el salto Y nos vamos con nuestro amigo el honguete Gilly la niña Bueno, hongueta Busques el sombrero de vaquero curtido Has llegado al sitio correcto para descubrir el lugar exacto Dice así El artículo original La única manera de impresionar a esos insectos rodedores Es una melodía de armónica tocada por un alma curtida por heroicidades Y la única manera de conseguir uno de uno Es con el sombrero de vaquero curtido 10.000 monedas 25 insignias de Sirif Así que vamos directamente para allá Voy a subir un poquito el volumen Que no oigo absolutamente nada Ahí estamos El artículo original, chicos Vamos a ver que tal se da esta misión La anterior molo bastante Has oído hablar de Gilly la niña La seta más rápida de la meseta La aprendiz de Ted Rodora ¿No? Si consiguiera el maldito sombrero de vaquero curtido Tendría una reputación heroica al instante Pasaría de ser Gilly la niña A Gilly la heroína famosa y curtida Ese sombrero de vaquero Ha pertenecido a eres que han sobrevivido A algunas experiencias muy espantosas Eso es lo que se necesita para ser auténtica Experiencias espantosas Ese sombrero es mi atajo Ted decía que era demasiado arriesgado Chavala ¿Chavala? ¿Qué tiene de arriesgado que unos zombies miren un sombrero? Muchas cosas Ese sombrero está encerrado detrás de puertas rodeadas de zombies Dentro de un maldito volcán de queso en erupción ¿Quieres intentarlo? Vaya Lo tuyo es de locura Y me gusta De acuerdo Yo te cubro Primero atraviesa las puertas de seguridad para conseguir el sombrero Venga, pues vamos Me gusta porque parece algo como infiltración Por así decirlo, ¿no? Vamos a ver que está todo correcto Perfecto Continuamos Avanzamos por esta zona Abre la puerta electrificada Vamos a ir por aquí a Rimpa Bueno, si llego Un momentito Por esta zona Let's go Aquí había unos zombies Tener un poquito de cuidado Ahí estamos Nos lo vamos a cargar Porque evidentemente Todo esto nos beneficia Zumbito Ya no es el rotongo Han bajado el daño de la ulti Pero sigue haciendo el mismo daño O sea que sigue siendo un personaje bastante útil Lo que pasa es que ahora no está impresionantemente roto Voy a tener que cargar esto Voy a tener que romper esto Abre la puerta electrificada Uy, wow Ojo, cuidado Vale ¿Cómo puedo Quitar esto? ¿Tendré que romper estas cosas? Parece ser que no Eh Vamos a descubrir Porque había Uno Me he dado cuenta antes De que por esta zona Había como una especie de Transformador ¿Sabes? Lo que pasa es que estaba En esta zona de aquí Pero no creo que sea eso Sinceramente Espera Hay plataformas No parece ser que hagan nada Yo me refería a esto Pero no parece ser que hagan nada Vale Pues entonces Tendré que Acercarme Y ver que es lo que me dice O No lo sé Abre la puerta electrificada Es que me va a eliminar En cuanto me dé ¿Ves? Sabotea los generadores de energía Vale Ahora sí Nos tenemos que electrocutar Para que nos salte la misión Nuevo plan Deselectrificar las puertas Vale Ahora sí que sí, ¿no? Ahora me dejas atacar Perfecto Vale Tienes que electrocutarte Sí o sí Para que te active La siguiente misión Vamos a hacerlo Rapidísimamente Oh A los zombies no les gusta eso Destruye más máquinas de esas De hecho te das cuenta De que me ha quitado la vida O sea que si hubiese disparado Sin salir la misión Hubiesen tenido que explotar Igualmente Venga A destruir esto de aquí Y una ultimate por aquí 6 y 8 Os habéis dado cuenta El golpecito final Murió fuertemente Atacamos a esto Digo, pensaba que había algún zombie por ahí ¿Sabes? Me gusta haber seleccionado el hongo Porque parece una misión hecha para él Sinceramente Vale, en teoría ya está La puerta de seguridad está abierta El sombrero de vaquero curtido Está cerca Lo huelo Recibes una pizca de energía No Pero eso ya lo haré tranquilamente Vámonos A ver qué tal Vale Vemos más energía por ahí Y ahí está el sombrerito Científicos Que van curando Vale Ingenieros Que nos colocarán torretistas O vete a saber el qué Ah, vale Los ingenieros son los que activan Y los otros los que curan Vale Puerta cerrada Así que eliminar Todo lo que hay adentro Cáscaras ¿Cuántas puertas de seguridad Electrificadas necesitan Para proteger un sombrero? Venga, vamos para allá Esta vez los zombies Están arreglando Los generadores De la puerta Destruirálos más rápido Vamos allá Vamos a intentarlo Es un personaje Que hace bastante daño Así que En teoría No debería ser Demasiado problema Lo que pasa Es que hay que ir Con mucho cuidado Por supuesto Me he equivocado Cuidado, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Están por aquí ¿Tiene el luminario? Bueno, vamos a destruirlo Ahora hay que destruir Evidentemente Al equipo De ingeniero científico Que hay por aquí Fuera Están arreglando Los generadores Deténlos Madre mía Los de arriba ya Vamos No puede ser Madre mía Qué rápido van Corre Vale Le he parado Le he parado Importante Corretita Lo ha arreglado Lo ha arreglado Maldita sea Vale, pues venga Pensaba que no le iba a dar tiempo Vámonos Quizás a lo mejor Con otro personaje Hay que tenerlo en cuenta Me lo ha arreglado Muy rápido Esto está siendo Cuanto menos llamativo Y más que los personajes Que están saliendo Tienen un mogollón de vida Vale, a piñón ¿Y ahora? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? Vale, veo un cofre dorado Ahí abajo ¿Vale? Que es interesante ¿Será ese de ahí? Vale, ya lo veo Vámonos Recarga Vamos Y... Ahí estamos Todos rotos Sí, la puerta está abierta Con ese sombrero Tu armónica Sonará curtida Tengo curiosidad Por ver Ese... Ese... Cofre dorado Que hay abajo ¿Eh? ¿Se cierra la puerta? ¿Lo pillamos directamente? ¿No hay un boss? Sí ¿Ves? ¡Uh! El queso Mira Ah, no Te lo da directamente Ah, no Vale Se hunde Mmm... Ha cambiado el escenario Un poquito, ¿no? Vale ¡Ah! El queso está subiendo Muy rápido Olvídate del sombrero Y muévete ¿Y por aquí? Pues con más razón ¡Oh! ¡Morí! Maldita sea ¿El doble salto Por alguna extraña razón? ¿No me lo ha hecho? ¿O se ha quedado En mitad del aire Cortado, ¿sabes? Ha sido un poco extraño Bueno, por lo menos Intuyo que será Desde esta zona, ¿no? No tendré que hacer Lo de... Vale, sí Este es aquí Por alguna extraña razón No me... Pero ¿Qué le pasa al salto, tío? ¿Por qué me está trolleando Tantísimo? ¡Uh! Vale, cofrecillo Vamos a tener que esperar Vámonos ¡Uh! Vamos, salta Y... Bueno, nos da tiempo de sobra, ¿eh? Pero de sobra Pues al final El sombrero Se hundió Se fundió Nunca mejor dicho ¿Qué huida más curtida? Al cuerno el sombrero Tu alma está curtida Para 10 armónicas O sea que al final No vale de nada el sombrero Genial Experiencia de vaquero curtido ¿Quién necesita un sombrero Cuando tu alma está curtida? Acá ya es de verdad Trofeo ganado Vale, perfecto Hemos terminado la misión Lo que no te derrota Se llama así Han aparecido enemigos 10.000 moneditas Lo que sí que me estoy dando cuenta Es que esta misión Son más cortas, ¿verdad? Ahora las ratiposas te adoran Encuentra la partitura Y el podcast educativo Abrimos esto Ya que hemos terminado la misión Quiero ver rápidamente Si puedo conseguir Ese cofre dorado Que sería lo suyo Ya que estamos aquí Que si no me equivoco Estaba ahí enfrente Vamos a eliminar A estos bichejos Perfecto Estaba allí, míralo Au Vale, pues va a ser que no Quizás debemos conseguirlo A través de esa misión No creo Sería un poco Demasiado enrevesado Para lo que es plans Sinceramente Pero está allí O a lo mejor Con algún personaje Que tenga más vida A ver si me dejan de atacar Sinceramente Estaría bastante interesante Hmm Es ese de ahí, ¿verdad? Sí Pues sí Tiene pinta De que La cosa está un poco complicada Para llegar Mira, hemos llegado Ojo 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 Voy a recuperar la vida Ahí estamos Lo alcanzamos Sin problema Cofre dorado Que nos llevamos Máscara De queso Parte de conjunto Disfraz quesero Vale, encima Es para nuestro personaje Así que Bastante guay Pero he de reconocer Que me ha sorprendido Que apenas Es nada O sea No es nada Para nada llamativo Vamos a volver A la base Tranquilamente Ya sabéis Abrís el mapa Pulsáis L3 El joystick izquierdo Y punto pelota Y así podéis viajar Directamente A esta zona Así que Realmente Bastante guay Hemos ido Muy rápido La misión Realmente no ha sido Nada complicada La última parte Sí que ha estado interesante Pero realmente Lo del sombrero Bueno Es curioso Porque en las demás Misiones de las anteriores Historias Teníamos que conseguir Todos los objetos Y esta es la primera vez Que nos dicen Oye no hace falta ¿Sabes? Puedes tocar la armónica Tranquilamente Sin necesidad del sombrero A lo mejor Como era algo estético Por eso lo han quitado ¿No? O por eso Era como una mera excusa Para que hiciese eso Pues nada chicos Hemos hecho esta misioncita Así que vamos a dejar El vídeo de hoy Hasta aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Por supuesto en el canal De Itsoft Segundo canal Y los directos Como siempre Todo debajo en la descripción Muchas gracias por pasaros Dejadme en los comentarios Que os están pareciendo Las misiones De esta zona De las plantas En concreto Porque yo las veo Como Exageradamente cortas En comparación A las de Las otras dos zonas Que hemos visto La primera de los zombies La primera de las plantas No lo digo como algo malo Porque está curioso Y sobre todo Mola Que sean diferentes Pero las veo Cortas en relación A como eran las anteriores Que tampoco eran Demasiado largas Las misiones Pero si que es verdad Que noto como Como que son más cortas Todavía Las dos que hemos hecho Por lo menos Vamos a ver Las dos que nos quedan Y por supuesto El enfrentamiento Contra el jefe final De esta zona Así que nada chicos Un saludo Muchas gracias por pasaros Y hasta el próximo vídeo Chao Chau Chau